¿Qué es la carrera investigadora? ¿Qué podéis encontrar ahora mismo en la etapa predoctoral y sobre todo en la etapa predoctoral, que creo que puede ser de vuestro interés? Bueno, he puesto aquí un poco cómo es la carrera investigadora, no la carrera investigadora, la carrera de profesor universitario dentro de la Universidad Pública Española. He puesto de esta manera, que parece una carrera escalonada, en la que empecéis de profesor ayudante, ayudante doctor, contratado, titular, catedrático y profesor en mérito. Está un poco cómo está la carrera dentro de la Universidad Española. Tenéis que tener en cuenta que actualmente la carrera investigadora, sobre todo, la carrera de profesor está enfocada también mucho al mundo de la investigación. He puesto un poco aquí, en este cuadrante, cuál es el foco que hace la ANECA, que es la agencia que evalúa para obtener la acreditación para cada una de estas figuras. O sea, el foco que hace en cada uno de los aspectos en los que tenéis que encargaros cuando soy profesor de la Universidad, es decir, docencia, investigación, gestión y transferencia. Veis que aquí, en esta figura que he puesto, la investigación es realmente lo que ocupa el lugar central de la carrera de profesor universitario, en de mérito o mucho la docencia. Vale, claro, si es simplemente la docencia oficial, creo que para titular está ahora mismo en 500 horas de docencia y en catedrático en torno a las 900 horas. Pero bueno, al final todos los méritos, la mayor parte de los méritos que hemos hablado va a ser a través de méritos de investigación. Realmente, esta carrera, que podemos ver escalonada, la mayor parte de la ocasión, y en el momento en que estáis vosotros ahora, no tiene que ver con este tipo de estructuras escalonadas. Tiene que ver más bien con esto. Veis aquí que he puesto la tesis doctoral. La tesis doctoral, evidentemente, marca el inicio de la carrera, o la puerta de entrada a la carrera, y sobre todo la puerta de entrada a la incorporación a la universidad. Tenéis que tener en cuenta que aquí hay dos puertas de entrada en la universidad. Que tenéis que considerar una, la que digamos, es la parte que corresponde a esta carrera escalonada, que es si tenéis suerte, cuando terminéis la tesis doctoral, vos incorporáis a ayudante de doctor. Que esto ocurre muy pocas veces. Normalmente puede ocurrir porque os podéis incorporar a través, por ejemplo, de un contrato de integridad, o porque en el momento en que vosotros habéis sido doctores, has sacado toda una plaza de ayudante de doctor al departamento y la ganáis. Y una vez que os incorporáis a ayudante de doctor, más o menos ya no tenéis ningún problema para seguir avanzando en la carrera. Casi todo el mundo que se incorpora a ayudante de doctor, ya consigue la figura de contratado y de contratado ya entra la figura de funcionario. Todas estas figuras de aquí son contratos. Y el contrato de doctor es un contrato indefinido. Pero a partir de los artículos titulares y catedráticos, evidentemente, ya sois funcionarios de universidad. Realmente, como os digo, es bastante o cada vez más extraño que entréis en la... Gracias. Muchas gracias, me muevo. Muy bien. Es muy raro que entréis directamente en la zona izquierda. Normalmente, ¿qué os vais a encontrar? Os vais a encontrar que cuando terminéis la tesis doctoral os vais a tener que enfrentar a una serie de convocatorias. Hay una serie de convocatorias postdoctorales que os van a permitir, por un lado, investigar, pero por otro lado, también dar clases en la universidad, con una serie de créditos. La más habitual, la que se consigue habitualmente, es la Juan de la Sierva, que están dividiendo. Ahora la veremos después más detenidamente. Y una vez que tenemos la Juan de la Sierva, tenemos que seguir optando siempre a otras convocatorias. Después vendría la convocatoria Ramón y Cajal. Y cuando terminamos Ramón y Cajal, ya es cuando volvemos a incorporarnos otra vez a la universidad. Son dos puertas de entrada para entrar a la universidad. Es muy raro que dentro de la universidad, de una universidad pública actualmente, no se pueda entrar fuera de estas dos figuras. No existe la figura de investigador como tal. No existe. Siempre tiene que haber una vinculación obligatoria a un departamento y una vinculación, evidentemente, a una serie de créditos docentes. Y evidentemente, también hay que considerar un aspecto que es la ANECA. Hay una agencia evaluadora que para cada una de estas figuras os acredita. Es decir, si yo quiero hacer ayudante o doctor, tengo que presentarme a entrar a la ANECA, presentar todo mi currículo. Y ya te dirán si eres ayudante o doctor o no. Si consigues la acreditación, cuando salga una plaza de la universidad, te puedes presentar. Nunca puedes obtener una plaza de la universidad si previamente no está acreditado por esta agencia. He puesto aquí alguna… o habéis visto el epígrafe. He puesto cinco etapas de la carrera investigadora. He puesto simplemente, de una manera bastante simple, cómo es la evolución de un investigador desde que empieza haciendo la tesis doctoral, digamos, hasta que se convierte en un investigador senio. Es decir, desde que empieza dependiendo de una persona que le dirige una tesis doctoral hasta que llega en un punto en el que es totalmente independiente, que es el punto en el que es capaz de conseguir financiación y que es su propio equipo de investigación. Existen una serie de fases comunes por las que todo investigador tiene que pasar. He puesto ahí que hay una fase de publicación, después una fase de mejora de esas publicaciones, tanto en la calidad como en la autoría, una fase de internacionalización, una fase de liderazgo y una fase de obtención de recursos económicos o financiación. He puesto aquí un poco dónde se encaja dentro del esquema exterior cada una de estas fases. Evidentemente, dependerá mucho del área científica, depende mucho del grupo de investigación donde nos integremos. En fin, el desarrollo de cada una de estas etapas dependerá un poco de estos factores. Lo que está claro que vosotros encontráis, digamos, en esta parte de la carrera, es decir, la fase donde realmente la fase de… perdón, la fase de formación, donde estáis aprendiendo dos cosas, investigar, pero también tenéis que aprender a publicar. Básicamente a publicar, porque ya sabéis que al final lo que tenéis que hacer es publicar vuestro resultado de investigación. Si no hay publicación, da igual que tengáis resultados, porque si no se conoce, es como si no hubieran existido. Por tanto, al incorporaros en esta fase, ¿qué os van a pedir? Os van a pedir sobre todo que aprendáis a publicar, que aprendáis a elaborar manuscritos. Lo que he puesto aquí, que en ocasiones lo van a exigir, normalmente, en las primeras fases, en los primeros años de la beca. Los primeros años no, el primero y el segundo, muchas veces no nos piden ni que tengamos calidad. Lo que hacemos es publicar en revistas de bajo impacto, en colaboración, en capítulos, en cosas de poca relevancia, un poco, para que vayamos cogiendo rodajes, como os pongo aquí. Es importante esta presentación y esta etapa que os he puesto aquí, la he vinculado a los criterios de evaluación. Porque nunca podéis perder de vista, cuando estéis enfrentando a este tipo de cuestiones, cuáles son los criterios de evaluación con los que vais a ser evaluados. Porque al final, los criterios los tenéis que conocer, porque el conocimiento de los criterios os van a permitir conseguir y superar los contratos y las evaluaciones. Os he puesto aquí que tenéis que tener que considerar siempre que todos los criterios de evaluación en este momento difieren por área científica. Ya sabéis que en la Universidad de la Escuela de Pogrado, cada programa de Pogrado tiene sus criterios de evaluación propios de las publicaciones, sobre todo los que tienen que hacer las tesis por publicaciones. Tenéis que tener en cuenta que, aunque se respeten en muchas de estas áreas, la publicación de artículos, libros y capítulos, todos los que vengan de Social Humanidades, considerad siempre, porque en ciencia no tenéis este problema, que los capítulos, libros, podéis tener problemas a la hora de ser valorados. Casi siempre orientad vuestra carrera científica a la publicación de artículos científicos, que es lo que están solicitando más en las convocatorias a las que voy a enfrentar posteriormente en cuenta. Y tenéis que aprender, bien en este curso, en otros que deis, si no lo sabéis ya, cuáles son las grandes indicadoras a través de los cuales vamos a evaluar, como son el factor de impacto de las imagos y una herramienta. Sepáis que hay herramientas que evalúan la calidad de las revistas científicas en función del número de citas que reciben. Son herramientas que tenéis que conocer bien para determinar cuál es el factor de impacto de las revistas, qué posición ocupa y, sobre todo, si esa revista se corresponde con lo que me están pidiendo en la escuela de posgrado o en el grupo de investigación. Tenéis que tener en cuenta también que a la hora de valorar, normalmente los que le dedicamos a la evaluación científica no leemos los trabajos. No se leen los trabajos en el mundo de la evaluación científica. En procesos cuando se presenta a NECA o a Saseño, nadie leen los trabajos. Normalmente los trabajos se consideran que son buenos en función de las revistas donde han sido publicadas. Y esto lo consideramos así porque las revistas tienen una cosa que se llama revisión por pares. Y si unos pares ya han aceptado el trabajo por una revista científica, no es necesario que otros pares vuelvan a reevaluarlo. A mayor calidad de la revista, una visión simplista, pero a mayor factor de impacto o cuartil de la revista, qué suele ocurrir, que suele haber mejores revisores, porque reciben más manuscritos y normalmente las mejores investigadoras suelen estar en las mejores revistas evaluando. Nunca perdáis un poco esta perspectiva de evaluación. Esto es lo que tenéis que aprender desde el punto de vista de evaluación cuando estéis aprendiendo a publicar. ¿Qué ocurre cuando he aprendido a publicar? ¿Qué van a pedir? Una vez que se habéis publicado, más o menos, una vez que se habéis redactado un manuscrito científico con cierta sorbencia, os van a exigir que empecéis a publicar en buenas revistas. En el mundo de Alcabez de la Frente de la Constitución no vale publicar en cualquier sitio. Tenéis que publicar en revistas de impacto. Os van a exigir publicar en buenas revistas o en buenas editoriales de libros académicos. Y no solo van a pedir que publicéis en buenas revistas. En ocasiones ya os van a pedir que publiquéis en una posición relevante de autoría, que hay otros factores importantes en las carreras científicas. Vais a tener que publicar, por ejemplo, de primer autor los trabajos científicos. Sobre todo ahora que estáis empezando, tenéis que ocupar posiciones relevantes. Yo creo que en la tesis de autoras también tenéis que entregar a los trabajos, tienen que ser todos de primera autoría. Bueno, ahí ya tenéis un poco cómo están obligando. Aquí he puesto un poco que las revistas de impacto que van a pedir son las que están interesadas en el Journal of Citation Report. Que tenéis que aprender un concepto básico, ¿vale? Que hay que ver los cuartils de publicación de las revistas. Normalmente casi toda la área de ciencia os van a pedir que publiquéis en revistas del primer cuartil. ¿Vale? Del JCR. Y después las partes sociales os van a pedir simplemente que publiquéis en revistas JCR independientemente del cuartil. Bueno, normalmente en la carrera científica se tiende a publicar cada vez en revistas de mayor impacto. ¿Qué pasa a los que estáis en Humanidades? En Humanidades tenéis que darle un ojo a este producto que os pongo aquí, en chiquitito. Al SPI, que es el Escolar y Publicial Indicator, que es un producto que evalúa los libros. Y es la herramienta que estamos utilizando en esta área para evaluar las contribuciones del libro. Y como os comento, hay que ir ocupando posiciones relevantes de las publicaciones. ¿Vale? ¿Por qué es importante a lo largo de la carrera ocupar posiciones relevantes? Porque así podemos acreditar nuestra contribución a las publicaciones científicas. Actualmente, en las fases que estemos nosotros, la única forma de justificar contribución hay de primer autor o y de autor responsable de la correspondencia. Que es un valor que ya se está teniendo en cuenta en diferentes organismos de evaluación. El responsable de la correspondencia es el corresponding author. Es la persona que envía el manuscrito a la plataforma y que se encarga, a la plataforma de la revista, digo, y se encarga de interactuar con los editores. ¿Vale? Pero está bien que sepáis que es un indicador el número de artículos que tenemos correspondientes a los otros para demostrar un poco que tenemos una contribución a un artículo que el resto de los autores. ¿Vale? Por tanto, vamos progresando, vamos publicando, vamos mejorando la calidad de las publicaciones, vamos dejando la locatoría. Hay una fase fundamental que es la que determina una carrera investigadora, que es la capacidad para colaborar a nivel internacional y la capacidad para irte fuera e integrarte en otro equipo de investigación. Realmente, la persona o el investigador que no consigue ir fuera, difícilmente va a ser investigador o va a conseguir progresar a carrera científica. ¿Por qué? Porque la mayor parte del programa de evaluación a los que vais a integrar y la mayor parte de los criterios de evaluación de la figura de NECA os piden que tengáis una estancia obligatoria en centros extranjeros. ¿Vale? Y que hayáis colaborado previamente con centros extranjeros. Es más, casi todas las convocatorias es un factor fundamental. Sin internacionalización no vais a conseguir absolutamente nada. Por tanto, ¿qué tenéis que hacer? Todos los que tengáis interés dedicado a la carrera científica vais a tener que enfrentar a un escenario internacional. Es decir, vais a tener que enfrentaros a estar fuera un tiempo determinado de vuestras vidas. ¿Vale? Normalmente lo que hacemos es que lanzamos a la gente fuera para después retornarla. Ya sea a nivel nacional o a nivel de los ejércitos. Mínimo de tres meses no podéis estar fuera. O sea, lo normal es que son a estancia de un año como mínimo. A la estancia fuera de un año. Normalmente, otro producto que tenéis que tener en cuenta es la Academia Rankings World University, que es el que normalmente se evalúa la calidad de los centros de investigación a los que vais a ir. ¿Vale? Si vais a ir a una universidad, o con su estudiante de este ranking, ¿vale? Os dirá la posición que ocupa. Y este criterio de evaluación es fundamental porque es el que se está utilizando prácticamente a nivel internacional. Os he puesto aquí que, bueno, en relación con la internacionalización, tener cuidado con los congresos. Os he puesto que participéis simplemente en los congresos internacionales. Participad en congresos, pero participad solo en congresos internacionales. Y después de lo internacionales, participad en los congresos clave que hay de vuestra área. Cada área científica tiene dos o tres congresos. Y esos son prácticamente a los que tenéis que ir. Siempre intentar ver los congresos como una oportunidad de networking. ¿Vale? No tanto como una oportunidad de colocar un congreso, un paper, pero como una contribución. Porque realmente los congresos, desde el punto de vista de la evaluación, no sirven para nada. Si nos ocupan pocos puntos, los baremos. ¿Vale? No hace falta que gastemos mucho tiempo en congresos. Pero sí verlos, sí es el lugar donde establecemos contacto con otros investigadores de otros centros. ¿Vale? Es la oportunidad de networking que tenemos. ¿Qué ocurre si yo ya he conseguido este tipo de ecuaciones? Ya tenemos que aprender, ya una vez que tenemos que irnos fuera, hemos vuelto, os van a exigir que tengáis liderazgo. ¿Vale? Esta es la siguiente etapa. Es tener liderazgo. ¿Vale? ¿El liderazgo científico en qué consiste? ¿Vale? El liderazgo científico consiste en tener la madurada suficiente para crear nuestras propias líneas de investigación. Es decir, el liderazgo científico significa que rompemos lazos intelectuales, digamos, con nuestro equipo de investigación. Y, aunque podemos atentar con nuestro equipo, nosotros lanzamos nuestras propias líneas, no las que dice nuestro director o las que manda nuestros compañeros. Significa que tú tienes que tener la capacidad propia para crear líneas de investigación. Esto es fundamental. No eres investigador si no tienes tu propia línea de investigación. ¿Vale? Esto es fundamental. Entonces, pues bueno, os he puesto aquí que aquí es cuando tienes que hacer ya los primeros artículos, los primeros trabajos totalmente independientes. Va a ser muy difícil que sobreviváis en el mundo de la investigación si no sois capaces de traer vuestras propias líneas. Porque cuando valoramos un currículum científico sabemos muy bien de quiénes son las contribuciones, si son de uno o de otro, si es tu propia línea en la que has creado, etc. Y normalmente los programas posteriores, los postdoctorales, os van a decir, los laboradores, descríbeme cuál es tu línea de investigación. Hombre, entendemos que durante el periodo predoctoral, la primera parte de los postdoctorales con la estancia de investigación, la primera parte de quién depende, depende de tu director, la segunda parte de quién depende, de unos tipos extranjeros donde te has integrado. Y ya con ese conocimiento tienes que crear tu propia línea. Y te tienes que desvincular de los dos, amistosamente, evidentemente. Pero ya tenéis que pilotar la nave vosotros solos. Pongo ahí que tenéis que crear vuestras propias líneas. Tenéis que aprender también, no solo a crear líneas de investigación, sino a crear líneas de recursos, de redes de colaboración. Tenéis que entender que no voy a progresar nunca si no sois capaces de colaborar activamente con otro grupo de investigación. Porque vais a ver que vais a tener poco dinero para investigar. Y no siempre vais a tener dinero para pagar las necesidades o los recursos que necesitéis para investigar. ¿Cómo se consigue dinero? Colaborando. No cómo se consigue dinero, se consigue recursos, maquinaria, equipos, becarios. Se consigue colaborando muchísimo con grupos de investigación. Entonces, también, gracias a que has colaborado a nivel internacional, puedes crear en torno tuyo una pequeña red de colaboración, dependiendo del área. También en esta época de liderazgo que tienes, ya es la fase en la que podéis ya, digamos, formar a gente. Y es la fase en la que empecé a dirigir las primeras DEA, los primeros TFM, las primeras tesis doctorales. En esta fase de liderazgo. Y todavía hay una fase final. Véis que no vais a aburrir en la carrera científica. Una fase final que es, tengo mi línea, tengo ciertos recursos para pilotar y que hago a continuación, buscar dinero. Una vez que tenemos todo eso, ya podemos buscar dinero con solvencia y más o menos con cierto grado que lo vamos a tener. O lo pongo aquí al momento de pedir dinero, dinero y recursos. Ahora vamos a ver, bueno, llamarían a no ser una compatibilidad, vamos a ver alguna otra. ¿Cuál es el momento que define que tú ya eres maduro como investigador? Realmente, yo creo que el momento que define, se puede discutir, pero es cuando consigues un proyecto de investigación como IP. Un proyecto de investigación serio, del plan nacional, un proyecto europeo. Cuando tú consigues un proyecto como IP, donde tú eres el IP, es cuando te vas a considerar que has alcanzado, digamos, que ya te vas a considerar investigador serio. Mientras no tengas IP, no tengas recursos, es una persona que publica, pero no es un investigador puro y duro. Tienes que tener tu línea, tus proyectos, tu equipo. Y ese es el momento un poco en el que no culmina la carrera científica, sino que realmente es cuando empieza la carrera científica. Ya tener crédito para pilotar la carrera científica. Más o menos esta etapa solo coincidimos con 40 años, ¿no? ¿Cuánto dices esto? 35 o 40 años, depende un poco cómo haya ido evolucionando. Os he puesto siempre que cuando estéis en la carrera investigadora os pongáis siempre un paradigma, un horizonte evaluativo. Tenéis que tener algún sitio donde tenéis que llegar. Aquí en la investigación, quien va a publicar esta, publica la otra, voy a... No, tenéis que tener un programa claro de investigación y un horizonte claro. Y aquí he puesto un horizonte evaluativo porque el programa de Ramón y Cajal tiene unos criterios claros de evaluación, diáfanos, ¿vale? Pero que se aplica prácticamente ya a todos los programas en mayor o menor medida. Os recomiendo que veáis, si queréis iniciar la carrera investigadora, que veáis esos criterios, cuáles son, cómo van a valorar, porque me ha ayudado mucho a orientar en lo que tenéis que trabajar. ¿Qué es lo que os piden en este tipo de convocatorias? Si sigáis la guía del programa de Ramón y Cajal nunca vais a tener problemas, ni para conseguir la titularidad, ni para conseguir nada. Aquí fijaros, ¿qué es lo más importante en la carrera investigadora? Las aportaciones científicas, 50 puntos. Sin publicaciones no soy nada, perfecto. ¿Qué más? Necesitáis actividad internacional. ¿Y qué más tenéis que hacer? Restos de méritos, restos de méritos. Organización de seminarios, participación en congresos, me da igual, lo que sea, 5 puntos. ¿A qué más tenéis que dedicar? A publicar y a mover a nivel internacional. No hay otra historia, ¿vale? Y fijaros, capacidad del candidato para liderar una línea, 20 puntos, ¿vale? Entonces, quiere decir que todo lo que hay más de remorque, o todo lo que... Tienes que empezar ya también a tirar del carro porque el horizonte está claro. Buenas publicaciones, internacionalización de buenas actividades, y evidentemente liderazgo en la línea de investigación. Esto me lo voy a saltar, ¿vale? Y esto también, porque... Bueno, aquí había puesto al final uno que estaba integrado, pero vamos. Bueno, pues lo explico un poco. Es importante la elección del director en la fase que está ahí porque el director va a aparcar muchísimo. Ahora ya lo tenéis chungo, porque está en tercer año, y ya no es hora de cambiar de director de tesis, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, normalmente la elección del director tiene que ir en función de las publicaciones y recursos que tiene, la capacidad que tiene el director para mantener un equipo y de liderazgo, la capacidad que tiene para dedicar a sus investigadores, porque hay muchas investigadoras que tienen tantas actividades que no atienden realmente muchas veces a los doctorandos, y esto es un problema que son buenos, pero no atienden. Y bueno, pues esto es que si tenéis problemas con los directores, cambiéis. Intentad siempre, en la vida académica no quedar estancado. Digamos de manera burocrática, si encontré una persona que no permita avanzar, que está siempre peleado, intentad cambiar. Si tenéis una línea en la que quedáis estancado, intentad cambiar de línea. Si hay un centro en el que no hay plaza, intentad cambiar de centro. Pero tenéis que ser una persona dinámica y moverlo de... Como vayáis así, en vertical, intentad... No os podéis mover, ¿vale? Y he puesto aquí que es muy importante, evidentemente, por el mundo en el que yo vengo, que es el mundo de la evaluación, que les preste siempre atención a los baremos y a la forma en que me van a hablar en el futuro, porque esa es vuestra directriz básica. ¿Vale? Si soy capaz de saber cuál es el próximo baremo al que enfrentáis, oye, soy... acabo de terminar la tesis, ¿cuál es el próximo baremo al que me enfrento? La Juan de la Sierva. Tenéis que tener siempre el objetivo puesto a los baremos. ¿Por qué esos baremos van a decir lo que tenéis que hacer? ¿Y cómo tenéis que publicar? ¿Y qué tipo de vida tenéis que desarrollar? ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que siempre que vaya enfrente a esta convocatoria, que yo he puesto aquí, y lo damos en algún curso también del plan de promoción, de preparación de currículum, ¿vale? Que al final, sortear las convocatorias, que vamos a ver a continuación, un ejercicio permanente de persuasión a evaluadores. ¿Vale? Entonces tenéis que saber muy bien cuáles son los criterios, pero también contar muy bien vuestro currículo científico. Voy a pasar rápidamente a contar un poco las convocatorias. ¿Tenéis alguna pregunta de carrera científica? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Eso está bien. Vale. Bueno, aquí he puesto una serie de convocatorias. ¿Quién va a financiar la carrera? Tenéis las convocatorias nacionales. El Plan Nacional de Investigación es el gran financiador de la investigación española. Esto está cambiando últimamente porque en los países europeos, el Estado no es el que más financia. Quien más financia es Europa. Estaba el otro día que vino un colega nuestro de Austria, Juan Gorrai, y le explicaba que en la Universidad de Viena, el 50% de los recursos de investigación provienen del proyecto europeo. Aquí estamos bastante lejos de esa cifra. Pero bueno, aquí tenéis los tres grandes bloques donde tenéis que buscar convocatorias. Las convocatorias del Plan Nacional, las convocatorias del Plan propio, que vamos a ver cuáles son las que os interesan, y evidentemente las convocatorias de la Comisión Europea, que vendrá mañana nuestra compañera Lidia Bucanegra a hablaros de la Maricuri. Y después tenéis una serie de convocatorias menores o subsidiarias, complementarias, que realmente afectan a una cantidad también de investigadoras que son, en fin, no son relevantes. Pero bueno, que sepáis que la CAISA, la BVA, la Asociación Española contra el Cáncer, muchas asociaciones y muchos organismos tienen becas concretas para investigar. Pero realmente esa no es la carrera investigadora, ni va a servir demasiado. Y después he puesto aquí convocatorias autonómicas. Aquí la Junta estuvo muerto esto de la financiación del proyecto hasta hace bien poco. Hasta hace bien poco no, hasta hace un par de días antes de las lesiones. Había lesiones y convocatorias. Pero bueno, le salió el tiro mal. Entonces en Andalucía sacaron con fondos FEDE hace un programa el año pasado hasta 2020 de financiación del proyecto y ahí becas y concursas de investigación hasta 2020. Esos contratos tienen la singularidad, o esa convocatoria hasta 2020 tiene la singularidad, ya que la Junta nos da a nosotros, a la Universidad de Granada, el dinero y nosotros sacamos las convocatorias. O sea, un dinero público que nos lo da la Junta, pero con gestión desde la Universidad de Granada, pero una convocatoria autonómica. Por eso es la que sale. Bueno, he puesto aquí, otra vez un poco, volviendo a esta carrera investigadora, he puesto aquí un poco la fase en la que estáis. He cambiado un poco el eje, ahora estamos en un eje horizontal. Vosotros lo encontréis más o menos en esta fase, en la fase de elaboración de las tesis doctorales. Vais a ver que cada una de las fases, en cada una de las fases, las que acabamos de contar, tienen un contrato correspondiente. Vais que en la fase predoctoral, pues están todos los contratos, los que son principalmente contratos FPU y FPI, que ya los conoceréis, porque los que estaríais mucho de aquí disfrutando de ellos. Y también está, por ejemplo, a Río Ortega, la formación de los actores de la UGR. Cuando se termina este periodo predoctoral, vais a encontrar lo que llaman el periodo postdoctoral. Y vais a encontrar que tenemos solo la Juan de la Sierva, la formación de la Universidad de Granada e incorporación de la Universidad de Granada. También dentro de los UGR, aquí tenemos un contrato puente, que os va a ayudar a sortear un poco los tiempos que hay entre petición de contrato y contrato. He puesto aquí un poco la equivalencia, aquí arriba, simplemente para que aquí haya un mapa. Este mapa varía mucho de la carrera de investigadores de persona a persona y de área a área, porque depende de muchísimos factores. O sea, que es un mapa muy básico. Aquí he puesto que en esta época, pues bueno, también podéis incorporar como yo antes, doctor. Depende si sacaran plazo o no. Cuando se acaba la postdo, hay una postdo previa, que sería esa, y después hay una postdo senior, que sería ya la Ramón y Cajal, el proyecto de jabón investigadores, y la Miguel de Cerve. Y se supone que en esta época, ya os digo, esta época en la que tenemos 40 años por ahí, es la época más o menos en la que tendrías que incorporaros ya a la universidad. Casi toda la gente, gran parte de la gente que entra a la universidad, entra siguiendo esta guía. Que no necesariamente se tiene que hacer esa guía. Hay también formas de saltar directamente aquí, si ni siquiera vas a pasar por la universidad. Y en esta época, la época, pues bueno, después ya empezaría la época de consolidación. Vamos a ver ya la colección de becas. Toda esta un poco, os la voy a contar por encima. Esta la he puesto, pero yo creo que también es demasiado tarde, la beca de iniciación al máster. Porque ya da igual. Pero bueno, se lo comentáis a la gente joven que va a ir por la calle, que hay una beca de iniciación a la investigación en el máster, que tiene 75 plazas, y cuando damos la cantidad entre 500 y 1.800 euros. Más de 600 euros de gratificación por publicación. Simplemente que está matriculado en el máster, valoramos los grupos y lo otorgamos. Pero bueno, ya se ha pasado. También yo creo que esta es tarde. Pero bueno, los que no he llegado a la tesis, yo he tenido oportunidad. Sabéis que la gran forma de entrar a la universidad, o un criterio básico, es que tengáis un contrato de FPU. Hay dos grandes contratos. La de FPU, formación del profesor universitario, y la LFPU, formación del personal investigador. Cada año se sacan 850 plazas de contratos de FPU. Aquí veis un poco, fijaros a lo largo de la presentación qué interesante, cómo, os lo he puesto así, para que veáis un poco cómo va cambiando el énfasis en un criterio de evaluación en otro. Ahí va a ver cómo va cambiando el énfasis. Y el primer énfasis de la carrera investigadora, ¿dónde va a estar? En vosotros, ¿no? Porque vosotros ya, bueno, ahora tenéis que estar investigando, pero al principio no investigáis. ¿Dónde van a poner el énfasis? Es la gente con la que os juntáis. El currículum del equipo, el currículum del IP, etc. ¿Vale? Pero bueno, aquí veis que todavía tenéis en cuenta el expediente académico. Los méritos del candidato, fijaros que aquí el currículum del director se valora, y la actividad investigadora del grupo, ¿vale? Fijaros todo lo que se considera para valorar. Se valora siempre el currículum del director. Todos los que habéis disfrutado el contrato de FPU, también habréis disfrutado de esta beca, de la ayuda de la movilidad para estancias breves. ¿Vale? Que también os lo permiten este tipo de contactos. Vais a ver que también hay una singularidad y es que si no conseguís entrar dentro del sistema, el sistema no da acceso a recursos. Que es un problema que existe. ¿Vale? A ver, si no ha sido FPU, pues no puede optar a la ayuda de movilidad. Esto es un efecto clásico que llamamos efecto material de si tú estás dentro y no vas a conseguir cosas y estás dentro del sistema siempre puedes optar a más cosas y ayudar al sistema. Pero quien se queda afuera va perdiendo todo hasta que no puedes conseguir nada más y no puedes entrar ni en el sistema. Hay una parte también que hay otra beca que hay el contrato de FPI. El contrato de FPI asimila al de FPU pero tiene una singularidad. Va vinculado a un proyecto de investigación. Y tiene otra singularidad. Es el IP del proyecto, el que valora los currículos, el que decide la persona. Pero es muy raro que consigáis un contrato de esto porque normalmente quien tiene conocimiento de los contratos tiene conocimiento el propio IP y el propio IP ya sabe a quién quiere contratar. Entonces son contratos muy singulares. En la universidad no tenemos algunos pero lo que predomina nosotros evidentemente son todos los contratos de formación del profesor universitario. ¿Qué pasa cuando terminamos? Esto si me interesa a algunos de los que están aquí ¿Qué pasa cuando termináis el contrato puente? El contrato puente digo la beca FPU. Hemos creado en el plan propio de investigación una figura o un programa que llamamos el contrato puente. Es decir, cuando tú terminas la FPU tienes que pasar a pedir otras convocatorias. Pero claro, ya se te ha acabado la financiación y vas a tener siete o ocho meses en el que no voy a tener financiación ninguna. Para solventar ese problema tenemos un contrato puente que dura en torno a son seis meses con renovación. Normalmente te otorgamos 70 ayudas y te otorgamos 35 renovaciones anuales y es un contrato cofinanciado. El vicerrectorado paga la mitad y la otra mitad la paga un departamento o un grupo. Y la verdad que aquí simplemente es un contrato bastante fácil de conseguir. Porque aquí lo único que valoramos son tres publicaciones. Es un contrato que no va dirigido tampoco a simplemente oye, acredita que ha investigado que tiene tres buenas publicaciones y ya está. Y se otorga. Pero está atento a todos los que seáis FPU y FPI porque normalmente lo tenéis que pedir un par de meses o tres antes de que se acabe la beca FPU o el contrato FPU. ¿Qué ocurre cuando pido el FPU? ¿Cuál es el siguiente al que tengo que optar? Optaréis al contrato Juan de la Sierva. Juan de la Sierva antes era un único contrato de cuatro años pero se dividió después en dos Juanes de la Sierva. Formación e incorporación. Ya podéis sospechar en la información te lanzan fuera y en incorporación volvéis otra vez a los GR. Aquí vais a ver que el número de plazas se reduce significativamente. Hemos pasado de las 800 del FPU a 200 plazas de Juan de la Sierva. 200 plazas son muy pocas plazas. Poquísimas. Estamos hablando a nivel nacional. Por tanto, ya estamos hablando de un contrato bastante competitivo. Es un contrato de dos años al módico precio de 1.800 euros al mes. O sea, que tampoco es que tenga un sueldo especialmente espectacular. Fijaros que aquí ya si tienes que haber aprendido a publicar y dices vamos a valorar los méritos del candidato y ya los méritos tuyos cuentan 50 puntos. Aquí hay una cosa en la carrera investigadora que si no empiezas bien desde el principio y en unos años estás mal ya no te vale. Aquí no tienes demasiado margen de equivocación. Aquí tenéis fijaros 50 puntos por candidato. ¿Qué valoran? Aportaciones participación en actividad internacional. Es decir, fijaros que ya prácticamente después de la tesis incluso antes tenéis que estar participando de actividades internacionales. Igual, volvemos a lo mismo. Aportaciones y actividad internacional. Pero aquí qué interesante si hay un historial del equipo. Esto está bien, el historial del equipo os va a permitir tener un margen de maniobra porque hay mucha gente que no sabe escoger el equipo. Si sois hábiles cogiendo los mejores equipos podéis garantizaros una gran puntuación aquí. Por tanto, hay que conocer muy bien los equipos con los que queremos colaborar porque esto nos puede dar fijaros hasta el 50%. Aquí, aunque si tenemos algún gap, algún problema en nuestro currículum podemos solventarlo en esta parte cogiendo un equipo muy bueno. Y igualmente al equipo lo van a valorar igual que a ti. Aportaciones y estaciones internacionales. Esto significa que con este contrato ha habido fuera de la UGR. Pero con este, otra vez, una vez que terminéis dos años os vuelven a valorar y os podéis valorar a la Universidad de Granada. Volvemos otra vez con 225 plazas y más o menos el contexto evaluativo es el mismo. Realmente, este debería ser vuestro tan gran objetivo que es conseguir una beca de un contrato de este tipo, un Juan de la Sierva. Evidentemente, después de conseguir la formación. en la UGR en esta etapa plan propio de investigación tenemos el plan que llamamos el plan de perfeccionamiento de doctores. ¿Vale? Que también lo hacemos para lanzarlos fuera. ¿Vale? bueno, es un contrato pre... No, perdón. No existe el de perfeccionamiento. Lo cogemos para lanzarlos dos años fuera porque hay una institución extranjera. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos también en cuenta fijaros también que en el plan propio de investigación lo que vamos a hacer siempre es vincular la puntuación de otros programas a nuestros programas. ¿Vale? Fijaros que en este ven estos curriculares aportaciones pero claro, si ya están valorados para otros programas ¿para qué van a valorar? Tenéis que... que vemos la puntuación que ha tenido el programa Juan de la Sierva. ¿Vale? Por tanto, quiere decir que nada más que terminar ya tenéis que estar un poco... tenéis que estar activos presentando las convocatorias o la den o no la den porque muchas veces a lo mejor no tendrá el Juan de la Sierva pero sí puede adaptar a este programa de perfeccionamiento de la universidad. Después, como ya hemos comentado un par de ocasiones vendría el programa Ramón y Cajal. Para este programa digamos más exigente desde el punto de vista evaluativo a este programa ya vamos nosotros solos. Aquí ya no hay equipo de investigación, ya no nos podemos apoyar en nada. Ya es lo que tengamos. ¿Vale? Pero el programa Ramón y Cajal está hecho para la incorporación de talento a las universidades. Antes era un programa que estaba orientado a captar el talento que se había ido a otras universidades extranjeras. ¿Vale? Pero realmente puede adaptar cualquier persona aunque no se ha ido de nunca afuera aunque esté en la propia universidad. ¿Vale? Pero un programa que es muy exigente evolutivamente. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto un poco los criterios aquí he puesto simplemente fijaros en 80 puntos la aportación de 50 lo he comentado antes actividad internacional 25 y restos méritos 5 puntos. ¿Vale? Y la capacidad de liderazgo tiene de 0 a 20 puntos. Aquí hay un comité que suele ser internacional y nacional en el que evalúa los currículos. No una evaluación al uso ¿Vale? Es una memoria muy chiquitita que tienes que entregar donde van un poco todos los méritos resumidos donde presentes un pequeño proyecto y tu aportación es seleccionada y prácticamente con eso te valora. Pero sí es verdad que es muy competitivo porque se presenta muchísima gente. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene el programa Ramón y Cajal? El programa Ramón y Cajal que no garantiza a nosotros como universidad no garantiza que vamos a traer a los mejores investigadores ¿Vale? Porque normalmente el programa Ramón y Cajal tú sacas a Ramón y Cajal y hay un listado donde la universidad te llama para que venga o el investigador nos llama para que lo castemos y a qué nos comprometemos nosotros a estabilización obligatoria ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Hay que entrar de ayudante doctor contratado doctor titular no hay que entrar por la universidad por esa puerta tú puedes perfectamente no haber pisado la universidad de Granada y si entra de Ramón y Cajal a los cinco años eres titular de universidad ¿Vale? Si no habías previamente antes dado clases si han hecho cualquier otra cosa por tanto sean listos porque hay un par de programas que nos permiten hacer este tipo de saltos cuánticos ¿Vale? Y saltarnos toda la etapa que está bueno todo lo que que te ha creado mucho este tipo de de plazas crean muchos problemas en la universidad porque toda la gente que está adentro toda la gente que va con la carrera de ayudante doctor no sé qué al final se ven pisoteados por esta gente que tienen estabilización obligatoria ¿Vale? Dale un vistazo ¿Vale? a los del programa Ramón y Cajal Mirad que bien en el programa de la universidad de Granada UGR 2020 tenemos proyectos para jóvenes investigadores ¿Vale? No vamos a dar mucho dinero son todos los proyectos en torno a 3.000 euros pero podéis concursar estos proyectos tenéis el proyecto de proyecto de investigación preconditivo para jóvenes investigadores con 6 doctores y queréis presentar un proyecto de plan nacional vamos a dar una ayuda de 3.000 euros para que preparéis el proyecto eso está en el plan propio de investigación y tenemos también un programa de similares para estudiantes doctorados que a este sí podéis concursar y también os damos en torno a 3.000 euros para que preparéis un proyecto de investigación y además dentro del Medialad del que estoy también metido tenemos un proyecto de investigación Medialad de cultura y sociedad para toda la gente que dedique más a cuestiones tecnológicas relacionadas con internet aquí damos también proyectos de 3.000 euros y están bastante bien porque esto también lo podéis solicitar prácticamente después de terminar el doctorado y tener cierta vinculación con la Universidad de Granada por tanto darle un ojo al plan propio porque ahí tenéis tres convocatorias interesantes ¿qué pasa? que vosotros no vais a poder optar todavía a grandes convocatorias y tenéis que ir consiguiendo estos pequeños primeros pasos nos van a permitir familiarizaros con la petición de proyectos y a tener los primeros recursos económicos para eso para comprar material y de viaje a algún congreso etcétera ¿vale? y después una última una última una última convocatoria os he dicho que la Junta de Andalucía nos da los dineros ¿vale? y nosotros sacamos convocatorias tenemos una convocatoria muy interesante que es la convocatoria de incorporación de doctores esta convocatoria de incorporación de doctores es similar a la Cajal ¿vale? esta convocatoria os va a permitir que si os habéis presentado la Ramón y Cajal y habéis obtenido más de 70 puntos os va a permitir presentaros esta convocatoria ¿vale? en el que presentáis los puntos de la Cajal como aval y presentáis vuestro proyecto de investigación y si la ganáis la universidad te da cada año 30.000 euros con lo cual te autocontratas tú ¿vale? pero después te pueden incorporar departamento tiene docencia etcétera ¿vale? es como una especie de Cajal que tenemos dentro de la Universidad de Granada antes se llamaba incorporación de doctores pero ahora se hace a través de de la Junta que también es interesante estas convocatorias las tenéis que ver como una especie de repesca como os digo ¿vale? para toda la gente que nos veis poder llevar una carrera tan convencional de entrar por los pasos habituales de ayudantes contratados etcétera también le tenéis que dar un vistazo y sepáis que toda esta muchas de las figuras que vais a enfrentar la Universidad de Granada yo creo que es un plan bastante pionero en este sentido en la Universidad Española por lo menos ambicioso y también bastante criticado se ha hecho un plan de estabilización dentro de la universidad es decir todos aquellos que se ha ido Ramón y Cajales estabilización todos aquellos que tengan la incorporación de doctores estabilización todos aquellos que conseguen un proyecto para jóvenes investigadores que el que comentaba estabilización aquí he puesto simplemente estabilización hay figuras que estabilizan directamente como titulares y otras que estabilizan directamente como como por ejemplo por ejemplo si pedimos Juan de la Sierva hacerlo ya con vista a pedir adentro de la Universidad de Granada no vaya a ir a otra institución porque la Universidad de Granada conforme termine Juan de la Sierva o sacan una plaza de antedoctor o sea un pelotazo tú entras ya directamente de antedoctor o sacan la plaza directamente vale si tenéis una maricurí también lo sacan directamente para los compañeros de la Atenea 3 que es un programa también con fondo europeo también tienen estabilización directa cuando cuando termine todos esos programas están dentro del plan de estabilización de la Universidad de Granada vale por tanto hay muchos programas y también ya un poco antes no había estabilización ninguna antes era toda una locura pero ahora los programas importantes tienen detrás toda una parte de estabilización a la palabra nuestra querida María José que que es del departamento de física teórica y del grupo de física de fluido y bueno que es una una persona que lleva trabajando ¿cuántos años lleva ya a la universidad? a un clásico de la de la universidad yo lo conozco de toda la vida ya ni más 35 años 35 años bueno pues como profesora ya se presenta ella sola muchas gracias presenta muchas gracias María José y me ha soltado también a escuchar bueno pues trabajo en el departamento de física aplicada y dentro del grupo de física de fluido y biocoloide entonces pues efectivamente como acumulo mucha juventud pues llevo ya 35 años en la universidad y haciendo distintos tipos de tareas evidentemente he pasado por todas las etapas incluidas en las que vosotros estáis ahora aunque bueno hace muchos años la figura investigadora en la universidad española no estaba tan reconocida y realmente no teníamos las opciones que hay ahora para entrar como investigador por el contrario si es verdad que estaban más abiertos los contratos básicos los contratos tipo ayudante que fue prácticamente como como entre ellos hice la tesina y después de hacer la tesina entonces que ahora sería el análogo al TFM pues me contrataron y a partir de ahí pues subimos si es verdad que luego ya antes de sacar la cátedra pues ya sí que tuve que acreditarme por la ANECA y a lo largo de estos años pues hemos pasado por distintos por distintas leyes de universidades pero lo que aquí me han pedido hoy los compañeros de investigación es que hablara un poco de cómo preparar un proyecto de investigación no me voy a referir a cuestiones de gestión del proyecto y a cuestiones técnicas que yo creo que con este curso que ellos han organizado lo abordan muchísimo mejor porque ellos tienen mucha más experiencia sobre todo en lo que es también la gestión del presupuesto y aprovecho para darles las gracias porque ojalá otros cuando empezamos pues hubiéramos tenido este tipo de información y yo me voy a centrar más bien en lo que son las partes de una memoria científica de lo que debe ser un proyecto tampoco he querido abrir el abanico para distintos tipos de convocatorias como ya también nos ha expuesto Daniel tenemos distintas vías de financiación para la obtención de proyectos desde entidades privadas como la CAISA la Asociación Española contra el Cáncer BBVA también subvenciona proyectos saca convocatorias anuales las tenemos en distintos ámbitos en el ámbito regional en Andalucía tenemos lo que se denominan los proyectos que son de excelencia de la Junta de Andalucía lo que pasa que aquí la financiación es bastante irregular ha habido incluso algún año en el que no hemos tenido convocatorias y hemos pasado de estar a finales de la década de la primera década de este siglo de tener bastantes proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía tan competitivos como los nacionales a tener realmente bastante menos la vía de financiación normal aquí en España es a través del correspondiente Plan Nacional de Investigación que a su vez se divide en distintos programas teniendo en cuenta los diferentes ámbitos de conocimiento y entonces es un poco el tipo de memoria que yo he cogido como referente porque en muchas convocatorias no no hay realmente una plantilla de memoria y entonces esto también dificulta es algo que dificulta no solamente el plasmar nuestras ideas científicas sino el cómo organizarlas es mejor tener una plantilla y además las plantillas últimas que han sacado en el plan nacional también ya va recogiendo aspectos que se tienen en cuenta en los proyectos europeos y basándome en mi última experiencia en el proyecto que actualmente estoy coordinando que está vigente hasta finales de este año y el que hemos solicitado pues un poco voy a comentar los distintos aspectos del proyecto que en definitiva aunque sí es verdad que están dirigidos a proyectos de ámbito científico yo trabajo en física aplicada y concretamente en una física que realmente se aplica en distintos ámbitos como puede ser ciencia y tecnología de alimentos como puede ser en biosalud en desarrollo de nanosistemas o nanotransportadores de diferentes tipos de fármacos pero sí creo que recoge un poco por lo menos lo he intentado los aspectos claves que puede tener cualquier proyecto en cualquier ámbito e incluso pues que no tengamos prejuicios porque parece que hay proyectos que cuando tienen el marchamo de científicos pues por una parte tienen más ventajas o más posibilidades de financiación y por otra también tienen más obligación de transferencia transferencia de todo tipo no solamente científico tecnológica sino también social y también económica esto no siempre es así y de hecho a mí me ha gustado estudiar siempre la trayectoria investigadora de toda la universidad como también saben he tenido labores de gestión dentro de la misma durante 11 años y he gestionado un grupo de investigación muy amplio muy potente y siempre me fijaba no solamente en los criterios de valoración de los grupos de investigación sino también en las trayectorias y en lo que se conseguía en distintos ámbitos y debo decir que siendo un grupo que transfiere porque como digo la investigación es muy aplicada todos los años nos mojaban la oreja literalmente investigadores del ámbito de sociales y de humanidades y la máxima puntuación que se obtenía por parte de la junta de andalucía cuando nos evaluaban los grupos de investigación que recuerdo que eran 7 puntos estoy refiriendo cuando eran públicas esas evaluaciones pues siempre los 7 puntos máximos la obtenían compañeros de la universidad del ámbito de humanidades y de sociales lejos de lo que en principio podría pensar uno que solamente se transfiere cuando se está haciendo algo muy tecnológico en el ámbito de la ingeniería o en el ámbito científico pero paso a comentar pues como debemos de plantear una investigación en principio nosotros tenemos qué es lo que es un proyecto un proyecto nosotros tenemos que expresar la voluntad de llevar a cabo una investigación y para que nos lo financien lo primero que tenemos que demostrar es que es viable y dentro de esa viabilidad pues hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta hay que tener suficientes recursos humanos es decir hay que conformar un equipo investigador hay que demostrar que uno tiene una trayectoria solvente sólida es decir que es capaz de sacar investigación adelante hay que tener unas infraestructuras previas porque uno no puede pensar que con un solo proyecto montar todo un laboratorio y todo lo que se requiere para una línea de investigación y así sucesivamente es decir que se tiene capacidad formativa porque por ejemplo si se pide para contratación de personal o becas FPI asociadas al proyecto uno debe de convencer a la persona que está evaluando de que tiene esa solvencia de que el proyecto es viable que no es una idea sin más que en el futuro podría ser muy buena y también hay que tener claro pues que las convocatorias son limitadas la financiación es limitada y que en este país hemos perdido muchísima financiación dedicada a investigación con lo cual hay que ser pues muy realistas y también pues tener digamos una perspectiva una medida de lo que normalmente se está subvencionando no nos podemos comparar ni muchísimo menos con los colegas extranjeros porque no es así hay quien dice tira por la calle en medio bueno pues si a mí no me subvencionan lo suficiente hago menos no esta es la situación que tiene actualmente el país y entonces hay que intentar decir que vamos a sacar adelante una investigación haciendo también un esfuerzo importante por conseguir otra financiación adicional y esto hay todo que plasmarlo en la memoria yo creo que esto vale para cualquier propuesta que se haga de proyecto entonces la primera transparencia que tengo aquí he recogido lo primero que aparece en la plantilla de la última convocatoria que hubo de proyecto del plan nacional entonces ya veis que pone agencia estatal de investigación convocatoria 2018 y aparecen dos tipos de proyectos proyectos de I más D de generación de conocimiento y proyectos de I más D más I retos de investigación bueno pues ciertamente son dos tipos de proyectos algo diferentes digamos los de generación de conocimiento serían los que van dirigidos a una investigación más básica y los proyectos de retos son los que están asociados a los retos que están establecidos en los proyectos europeos dentro del programa marco europeo de investigación el Horizon 2020 entonces se supone que son algunos unos proyectos algo más aplicado normalmente hay menos financiación para los proyectos básicos y algo más de financiación para los proyectos de retos por esto lo primero que yo pongo aquí siempre voy a poner en rojo las sugerencias que yo hago en base a esta experiencia hay que elegir correctamente el tipo de proyecto que se solicita hay que leerse muy bien las convocatorias hay que ver muy bien los retos ya digo yo casi antes de leerme la convocatoria del plan nacional me leo la de Horizon 2020 porque están extraídos de allí totalmente lo que son los distintos retos normalmente retos de orden social como puede ser en mi caso en el tema de salud entonces elegir correctamente ese tipo de proyectos muchas veces determina que lo financien o no dentro del plan nacional también hay distintos programas y cuando se trata de una investigación multidisciplinar como la que nosotros realizamos pues muchas veces también cuesta trabajo cuesta trabajo decir bueno pues donde lo presento esta vez la presento por física la presento por materiales la presento por ciencia y tecnología de alimentos la presento en medicina en salud también hay que ver y conocer un poco los distintos programas si es cierto que este ámbito para los investigadores que llevamos ya muchos años en este país pues si es verdad que no lo conocemos no lo conocemos y no voy a esconder que dentro de los mismos programas y de las propias comisiones que otorgan los proyectos pues hay su lobby y como la financiación es escasa pues cuando uno normalmente tiene una trayectoria en un programa cuesta muchísimo trabajo entrar en otro programa eso es así nosotros yo desde siempre he trabajado en el área de materiales y me ha ido bien pero he hecho dos incursiones y una me costó Dios y ayuda entrar en ciencia y tecnología de alimentos cuando realmente la propuesta que hacíamos entraba mejor ahí que en lo que es el programa de materiales finalmente tras un fracaso lo conseguimos pero yo vi que por ahí seguí consiguiendo financiación y va a estar mucho más complicado entonces pues me fui al área de materiales ¿vale? otro aspecto importante es seguir las instrucciones esto parece muy básico pero es que no todo el mundo las sigue entonces aquí pone aviso importante y aparece en amarillo la memoria no podrá exceder de 30 páginas para rellenar correctamente esta memoria lea las instrucciones y es obligatorio rellenarla en inglés si se solicitan más de 100.000 euros esto hay que hacerlo yo no sé pues como llegarán muchos proyectos si realmente cumplen las condiciones o no las cumplen ni sé lo restrictivos que son pero sí sé por ejemplo que hace unos meses nos llamó el ministerio pues para presentar un informe sobre el proyecto que estamos desarrollando y para ello nos dieron una plantilla de Powerpoint que era con un diseño feo francamente feo con una con unos recuadros que eran pequeñísimos con un tamaño de letra donde apenas se podía decir nada y donde un proyecto coordinado teníamos nada más que 24 diapositivas bueno pues yo vi que esas eran las instrucciones y esas eran las instrucciones cuando llegamos allí a la comisión había evidentemente más proyectos también para presentar el informe y vimos que habían llevado unas presentaciones magníficas con una foto de las instalaciones y demás pues ¿sabes lo que les dijeron? que no que para atrás que acabaran ese proyecto y que no pidieran más es decir las instrucciones hay que seguirla yo he visto que ahora lo que tiene más valor en toda actividad humana es el tiempo entonces incluso a los editores de las revistas no les gustan ya artículos largos te piden que sean claros y cortos y todos los que también evaluamos queremos que nos lo pongan lo más fácil posible que no tengamos allí un tocho ¿vale? y de ahí que sigamos bien las instrucciones porque esto irá en nuestro beneficio y en esta última convocatoria decían que era obligatorio presentar la memoria en inglés si se solicitaba más de 100.000 euros en la anterior no en el proyecto que yo tengo que es de la convocatoria 2015 pero lo hicimos en inglés hay dos razones una ya le he dicho hay que tener en cuenta que la financiación es escasa y que funcionan los lobbies cuando uno escribe un proyecto en inglés se amplían las posibilidades de evaluación y de que la evaluación se haga externa por un investigador extranjero esto siempre nos beneficia porque uno cuando también hace de evaluador vengo de evaluar un proyecto de de Argentina cuando se evalúa una investigación en otro país siempre psicológicamente somos más benévolo esto por una parte y por otra parte porque ya sabemos que la lengua inglesa si tiene alguna ventaja es que es muy sucinta y con pocas palabras se puede decir bastante más entonces si ya estamos limitados yo creo que es mucho mejor plantear las cosas en inglés aparte de que nosotros también estamos deformados y como estamos acostumbrados a comunicar en inglés en nuestro artículo de investigación muchas veces una idea nos resulta más fácil comunicarla en inglés que en propio castellano incluso el título suena mal en castellano ¿vale? por eso yo recomendaría al principio del proyecto este tipo aconsejaría lo que planteo aquí en rojo lo primero que nos encontramos es un resumen del proyecto ¿vale? resumen que sea un resumen porque hay veces que se encuentra uno un resumen de cuatro páginas eso no es un resumen esto para empezar ¿no? y luego muchas veces tendemos también a escribir el resumen cuando ya hemos conformado ya hemos hecho todo el proyecto de investigación como se hace también en los artículos de investigación pues no yo lo que aconsejo es que el resumen sea lo primero porque en el resumen debe de quedar expresada claramente qué es lo que uno persigue qué es lo que a uno le gustaría cuando uno solicita un proyecto dice yo es que quiero hacer esto el objetivo y lo que planteo aquí la idea sea fuerza del proyecto lo demás viene rodado si uno quiere al final cuando ya ha terminado el proyecto retocarlo un poco pero al principio es casi como si te hicieran un examen y te llamaran y te dijeran ¿por qué solicita un proyecto? ¿qué es lo que quiere hacer? y eso si se tienen las ideas claras se hace de una manera clara concisa y le tiene que gustar al evaluador que es lo primero que ve tiene que ser atractivo y tiene que impactar ¿vale? en esta siguiente en esta convocatoria última justo después del resumen venía lo que era la justificación de la coordinación evidentemente esto es si cabe coordinación pero yo aquí sí quiero hacer una reflexión porque hemos tenido fallos y proyectos que no han financiado precisamente a cuenta del tema de coordinación vamos a ver ¿cuándo se coordina uno? cuando es imprescindible coordinarse ¿cuándo se tienen sinergia y cuando el proyecto no es viable si uno no se ha coordinado? en mi caso nosotros trabajamos un ámbito muy básico de la física desarrollamos unos materiales y los estudiamos los caracterizamos estudiamos sus propiedades físicas y esos materiales luego pueden tener aplicaciones en otro ámbito entonces pero yo si desarrollo por ejemplo un sistema para transportar un fármaco yo no tengo en mi laboratorio ni medios ni tengo conocimiento ni tengo nada para ver la viabilidad de ese fármaco entonces si comprometo en la investigación la viabilidad del fármaco me tengo que coordinar necesariamente si como en el último caso es un proyecto para transportar fármacos anticancerígenos y queremos probar ese fármaco en líneas celulares cancerígenas yo me tengo que coordinar con alguien que trabaje y que sepa justo de eso yo soy física ni siquiera tengo la autorización legal para trabajar con muestras biológicas entonces en algunos casos hemos venido colaborando con distintos grupos de investigación y hemos dicho y por la razón que sea porque llevamos descoordinados en un año y demás bueno pues no esta investigación la va a hacer fulanito en su laboratorio no aquí tiene que estar nosotros tenemos que comprometer lo que vayamos a hacer y lo que podamos hacer en el marco del proyecto y quien lo va a realizar por tanto si no se puede realizar toda la investigación comprometida hay que irse a la coordinación y si no no se compromete si no no se va y plantea un proyecto pues igual de investigación más básica ¿vale? luego ya viene la propuesta científica propiamente dicha tenemos que hablar de los antecedentes de los últimos avances y de los resultados previos bueno pues yo aquí aparte de evidentemente tenemos que poner los antecedentes científicos que tengamos que no son exclusivamente los del grupo de investigación que está solicitando ni muchísimo menos ¿vale? hay que centrar el tema pero hay que también trasladar que se está actualizado en el tema y que se han hecho aportaciones en ese ámbito en esa línea de investigación entonces entonces por eso yo pongo aquí que aparte de todos los antecedentes de las bases de las premisas hay que insistir en la trayectoria del equipo investigador y destacar el liderazgo internacional ¿esto qué quiere decir? que dentro de esa línea de investigación el equipo además pues se le reconoce científicamente en el mundo entero ¿vale? y que ha hecho aportaciones interesantes último avance bibliografía actualizada yo ya me resisto con todo el esfuerzo que se está poniendo a evaluar bien un proyecto que igual tiene bibliografía de los años 90 no porque eso significa que no sabe nada de nada de de lo que es esa investigación y luego insistir mucho en los resultados previos del equipo investigador esto es la parte que sería de antecedente aquí viene también algo importante es la hipótesis inicial y el esquema bueno pues la hipótesis siempre se plantea sobre la base de resultados previos y de recientes avances y tiene que ser una hipótesis muy clarita muy clarita tan claro que nosotros tenemos nuestro objetivo a conseguir y eso tiene que estar basado de una manera clara en resultados previos y en los últimos avances si lo que se pretende es generar un conocimiento nuevo en términos generales entonces la hipótesis también vuelve un poco a la idea fuerza tiene que ser también planteada de una manera clara y que le diga al evaluador ah bueno pues sí evidentemente tiene suficiente evidencia científica como para plantear esta investigación y luego lo que sería el esquema pues siempre se dice que más vale una figura que muchas palabras pues intentar esquematizarlo también pues de esta manera con un esquema con un dibujo porque esto al evaluador también le relaja y muchas veces pues dice más esta imagen que es lo que podemos ir desarrollando en este caso el proyecto que estamos desarrollando pues se trataba de desarrollar un nano transportador de fármacos anticancerígenos frente concretamente a cáncer de a células madres de cáncer de páncreas y había un reto muy importante en el proyecto y es que el fármaco sea se administre oralmente por esta razón todo nuestro estudio se basan en qué es lo que pasa cuando se ingiere el fármaco que tiene que superar todo el tracto gastrointestinal llegar justo a atravesar todo el flujo sanguíneo y llegar donde se encuentra la célula tumoral y cómo debemos de dirigir ese fármaco justo a estas células madres tumorales esta es la idea por eso tenemos este esquema aquí en este siguiente pues pongo el que todavía no nos han dado el que acabamos de solicitar seguimos lo mismo nanotransportando fármacos anticancerígenos pero en este caso vamos a ocluirlos para no tener problemas con el sistema inmunológico de tal manera que en realidad lo que vamos a desarrollar lo hemos llamado nanogot son como fantasmas entonces para ello a partir de unas determinadas células que a su vez están educadas por el tumor vamos a extraer estas membranas y dentro de estas membranas vamos a meter nuestras nanopartículas de siempre nuestros nanotransportadores esta es la idea fuerza del proyecto pues entonces lo reflejamos con este esquema de aquí vale entonces esto creo que es interesante en cuanto a los objetivos que sería lo siguiente que aparece en la propuesta científica volvemos de nuevo a la idea fuerza ese es nuestro objetivo principal el que hemos plasmado ya desde el principio en el resumen yo quiero hacer esto en nuestro caso yo quiero desarrollar un fármaco que se pueda administrar oralmente que esté protegido que supere todas las barreras biológicas que se dirija de una manera completamente vamos dirigida a las células madre para evitar los efectos secundarios de otras terapias que tenemos y eso debe de quedar muy clarito y eso se dice en tres páginas vale en tres renglones perdón no en tres páginas y ya luego vendrían los objetivos específicos y mi opinión también aunque el proyecto sea largo y el proyecto que hemos comprometido ahora es para cuatro años ya es un equipo muy amplio y es coordinado que sean poco y claro los objetivos y algo también muy interesante no confundir estudios con objetivos una cosa es decir bueno yo tengo el objetivo de sintetizar este tipo de partículas con estas características y otra cosa es decir objetivo estudiar la estabilidad de las partículas no eso no es un objetivo eso es un estudio ¿de acuerdo? distinguir bien lo que es un objetivo de un estudio ya adentrándonos en lo que es la metodología y el plan de trabajo pues aunque aparecen en los papeles al principio en la en la aplicación informática que tenemos para solicitar el proyecto correspondiente tenemos que meter todos los datos de todos los investigadores que intervienen y demás pues yo creo que a muchos evaluadores no le llega para nada ese tipo de datos y si le llega le llega fuera de contexto de lo que es la memoria que va a evaluar entonces lo primero se presenta el equipo investigador y se le asignan una serie de iniciales al equipo investigador porque luego vamos a hacer referencia a ellos en lo que es el plan de trabajo si procede que no siempre procede asignar un hito un reto a cada uno de las tareas pues se incluye y lo haríamos en inglés un millstone pues haríamos un listado de hitos si no pues pasamos directamente a las tareas y cada tarea también esto es importante no olvidar poner el responsable de la tarea el task leader es decir antes de describir la tarea en cuestión del proyecto pues ahí aparece una persona del equipo investigador que va a ser la responsable y por supuesto pues luego ya la subtarea y algo muy interesante si se contempla una nueva metodología eso hay que indicarlo y hay que resaltarlo y hay que ponerlo en valor porque no es seguir la metodología o los métodos de otros investigadores aunque se haga una pequeña innovación que poner a punto una nueva técnica o un nuevo método entonces yo aquí para resaltarlo de nuevo una figura de nuevo una imagen en este caso es un dispositivo que permite estudiar procesos de digestión in vitro ¿vale? entonces aparte de describir la técnica de cómo vamos a hacer los distintos ensayos y los distintos estudios pues ponemos la imagen correspondiente exactamente igual que en este caso es lo mismo es otro ejemplo si yo lo que quiero es sintetizar distintas partículas digamos decoradas con distintos elementos para que cumplan distintas funciones pues entonces las dibujo las dibujo para que se vea más claro lo que queremos lo que queremos hacer en cuanto a la metodología yo siempre incluiría una última tarea que tenga que ver con la transferencia de resultados de investigación normalmente en todos los proyectos se dice se procurará vamos a hacer todo el esfuerzo de transferir esto es muy interesante para la industria de alimentación esto es muy interesante para la industria farmacéutica para la industria cosmética yo haría una última tarea una última tarea con su tiempo con su líder donde incluiría pues la elaboración y presentación de solicitudes de patentes donde haría un planning de contacto con las empresas sobre todo de los ámbitos regionales con servicios públicos de salud como es nuestro caso por la temática del proyecto con plataformas tecnológicas en general vale es decir que yo la transferencia en ningún ámbito la olvidaría vale todo lo que nosotros hacemos y esto es importante también reflejarlo todo tiene finalmente su valor social sea en el ámbito de las humanidades pensemos por ejemplo en patrimonio sea sea en el ámbito de las sociales por ejemplo o sea en el ámbito estrictamente científico tecnológico todo al final nosotros debemos de poner en valor lo que estamos haciendo y por eso aquí pongo esto pero podríamos poner instituciones varias etcétera vale todo tiene su valor social y yo incluiría esto y luego algo muy importante y sobre todo para los que hacemos investigación experimental plan de contingencia eso que quiere decir pues que si nosotros supiéramos que las cosas salen perfectamente pues ni necesitaríamos financiación ni nada ni investigar ni estudiar lo que realmente estamos proponiendo entonces si es importante y esto lo tienen en cuenta los evaluadores y ya se exigen los proyectos europeos un plan de contingencia que tenga que ver con investigaciones previas que ha desarrollado el equipo y que se diga bueno pues aquí estamos arriesgando queremos dar un paso más con este otro sistema pero si sabemos que con sistemas antiguos hemos podido hemos podido llegar hasta aquí por poner un ejemplo hasta las células cancerígenas ¿vale? entonces eso plantearlo y esto les gusta dentro del plan de trabajo hay que poner un cronograma ¿vale? he puesto este como ejemplo donde están relacionadas las tareas las subtareas las personas que van a intervenir en cada una de ellas y por cuatrimestre en este caso tenemos para tres años en este que viene aquí son por cuatro años separadas por esto por colores pero ¿por qué pongo el cronograma? porque lo deseable es que esté lo más lleno posible es que no haya islas grandes de huecos porque fíjense ustedes hay una secuencia que pensamos nosotros a la hora de proyectar una investigación que es una secuencia lógica en nuestro caso vamos a diseñar las nanopartículas las vamos a sintetizar las vamos a caracterizar las vamos a estudiar y luego es cuando se las damos a los médicos que ellos previamente bueno pues han aislado y han cultivado sus células madre cancerígenas vamos a hacer los ensayos y luego no solamente in vitro sino que nos vamos a ir ya a ensayos en vivo en modelos de animales entonces uno piensa que la secuencia lógica es que en los primeros estadios del proyecto se trabaje mucho en lo que nosotros vamos a hacer en nuestras partículas y luego trabajen mucho los otros los médicos y quedaría un esto un diagrama de GAN completamente escalonado y con mucho hueco ¿vale? eso entonces no justifica que todo el mundo esté trabajando y por tanto esté subvencionado durante los cuatro años y porque realmente no es así y porque es una mala planificación y os voy a contar una experiencia de un proyecto de la Junta de Excelencia que yo tuve que estuvo además muy bien subvencionado y que finalmente tuvimos muy buenos resultados en este caso desarrollábamos nanoemulsiones para transportar fármacos anti obesidad y que es lo que ocurrió lo hacíamos con una fundación FIMAVIS que recoge parte de la investigación que se hace en el sistema sanitario andaluz en Málaga bueno pues que dejamos para lo último los ensayos en vivo con modelos de ratas y a nosotros nos salió el proyecto brillante todos los ensayos in vitro todo muy bien publicamos un montón todas las historias pues que es lo que pasó que cuando le dimos la nanoemulsión a la rata con el fármaco engordaron todas a mi me iba a dar algo porque estábamos desarrollando un fármaco anti obesidad engordaron todas hubo que rescalarlo claro allí no habíamos tenido bien en cuenta lo que es la interacción de un material sintético con todo el sistema biológico todo lo que tiene que superar bueno pues al final el proyecto además se alargó y bueno lo conseguimos pero hubo que rescalarlo si desde primera hora hubiésemos hecho ensayos en vivo pues no hubiéramos tenido que modificar todo al final del proyecto resultado bueno el impacto que pueden tener nuestros resultados esto también es importante podemos hablar de impacto científico técnico como he dicho antes impacto social de impacto económico hay que establecer un plan de difusión hay que tener en cuenta la transferencia con carteras de empresas con instituciones y hay que tener en cuenta también la internacionalización nuestro país necesita internacionalizar la investigación y la tecnología que desarrolla para perder dependencia económica como tenemos entonces esto entra dentro del impacto del impacto esperado del proyecto entonces aquí he reseñado que es muy importante disponer de un plan de difusión y cuando se haga distinguir entre lo que es divulgación y difusión divulgación es algo que va dirigido a un público no especializado y aquí tenemos muchos ejemplos la noche de los investigadores que hace conciencia día internacional de la mujer y la niña en ciencia etcétera charlas en institutos pero la difusión tiene que ir a un público más especializado es decir ya aquí contemplamos las publicaciones las reuniones científicas como congresos las jornadas con plataformas tecnológicas con empresas con instituciones etcétera ya un público que no solamente está más especializado sino que realmente está interesado en la temática del proyecto y muy importante que ya lo exigen en los proyectos europeos que finalmente nuestras publicaciones estén en abierto es una investigación financiada con fondos públicos por eso es importante también divulgar divulgar el proyecto a este público no especializado porque la consecuencia de que se haga investigación o no en un país depende de las políticas que se realicen y en política evidentemente deben de intervenir los distintos ciudadanos y deben de tener información suficiente como para reclamar determinadas políticas en la dirección que se decida y las publicaciones deben de estar en abierto para que el avance científico global sea importante sea fundamental y hay varias posibilidades que tenemos el golax es que finalmente uno acaba recuperando el artículo ya no le pertenece a la revista en cuestión pero eso hay que pagarlo ¿vale? hay que pagarlo entonces tendríamos que incluirlo en el presupuesto correspondiente si no tenemos la posibilidad de hacerlo por Green Access a través del repositorio institucional de nuestra universidad el Digibook y que está acreditado por Open Air entonces eso plasmarlo también en la memoria que finalmente se va a hacer este esfuerzo de poner en abierto todo lo que se publique del proyecto y se recomienda editar una web del mismo ¿vale? aquí ¿qué es lo que tenemos? ah bueno también es importante establecer un plan de transferencia como yo lo he dicho como he dicho anteriormente de resultados de la investigación además que aparezca como tal plan de transferencia si se transfiere o no finalmente los resultados de investigación es otra cosa pero el intento el esfuerzo hay que hacerlo y el plan de internacionalización en distintos digamos aspectos atracción de talento extranjero colaboraciones con colegas extranjeros participación en redes en proyectos internacionales que participen en nuestro proyecto investigadores extranjeros también en las publicaciones evidentemente que sean en revistas extranjeras en organización de congresos internacionales etcétera es decir darle valor a la internacionalización de lo que nosotros hacemos poner también claro cuáles son los medios las infraestructuras con las que contamos no solamente el grupo de investigación de la institución sino también de otras instituciones muy importantes si podemos acceder al uso de infraestructuras singulares esto lo tienen en cuenta porque esto quiere decir bueno esto es también conectado también conectado y pueden y pueden acceder a este tipo de infraestructura que es cara no olvidar en nuestro ámbito el tema de la supercomputación porque en principio tenemos supercomputadores en concreto en la Universidad de Granada a nosotros los físicos no nos sirve tanto tal y como están configurados y al final también hay que pagarla nosotros en concreto hacemos la supercomputación en el mare nostrum en Cataluña ¿vale? hay que demostrar una capacidad formativa porque en un proyecto de investigación yo creo que se hace a golpe de tesis doctorales y hay que formar a cuantos más y mejores investigadores lo más posible que podamos entonces hay que establecer un plan de formación ¿vale? hay que poner en valor la tesis doctorales que haya dirigido el equipo en los últimos 10 años también el desarrollo profesional que han tenido todos los doctores que se han formado en el grupo donde se encuentran actualmente ¿vale? porque eso es digamos eso forma parte también de la trayectoria del grupo investigador y luego también pues contar con todos los programas formativos de la propia institución en este caso de la escuela de posgrado entonces es importante en mi opinión tener esto demostrar que se tiene capacidad de atraer talento de extranjero de haber conseguido becas de iniciación las becas de iniciación se las llevan los mejores estudiantes y los mejores estudiantes no se acercan a los mejores investigadores porque no los conocen se acercan a los mejores profesores y ahí hay que hacer una buena labor ¿vale? un estudiante que va a pedir una beca de iniciación que se encuentra en tercer curso de grado no sabe quién es buen investigador ni quién tiene dinero ni nada más o menos el que está más interesado pero eso no sabe un buen estudiante se dirige a un buen profesor y un buen profesor se permite el lujo de escoger a los mejores estudiantes ¿vale? entonces atraer iniciación a la investigación becas de colaboración poner en valor si se han obtenido premios premios a TESI a TFM a TFG no habéis leído hoy la prensa no habéis dado la enhorabuena no han dado el premio nacional a un TFG de la Universidad de Barcelona es cierto un ámbito muy restringido ¿eh? lo subvenciona o lo lo promueve el comité de detergencia español y entonces pues han dado un premio a nivel nacional ¿eh? de de un TFG que trabajaba en algo que tiene que ver ¿eh? con unas películas fluidas como era el caso de este TFG ha salido en toda la prensa local bueno pues si se obtienen estas cosas hay que ponerlas en valor todo todo no hay que dejar nada en el cajón ¿vale? si se requiere hay que tener en cuenta las implicaciones éticas o de biosalud entonces si efectivamente se va a trabajar con muestras biológicas con animales pues hay que acudir a los comités de ética y pedir los correspondientes eh permisos y luego viene una parte que es muy importante el presupuesto yo aquí no me he extendido porque creo Daniel no sé si me equivoco pero aquí eh esto Marian lo habrá dicho vale que evidentemente hay que tener en cuenta los gastos elegibles para ponderar un poco qué es lo que nos corresponde también hacer un gasto medio por EDP EDP es participante en el proyecto ¿de acuerdo? no podemos pretender que nos den el mismo dinero si un investigador eh principal lleva diez investigadores y otro llevamos tres, cuatro, cinco ¿de acuerdo? ¿eh? entonces eso hay que saber ponderarlo entonces muy importante en el presupuesto tener en cuenta el plan de contingencia que previamente hemos puesto ¿eh? y gastos imprevistos porque lo hay siempre ¿de acuerdo? si uno quiere cumplir con los objetivos que ha comprometido los gastos imprevistos están ahí desde que se rompe un dispositivo eh miles de causas que que pasan y nada más ¿eh? desearos mucha suerte ¿eh? y hay algo que sí que me gustaría decir ¿eh? le toca la lotería a quien la pide que empecéis a pedir proyectos ya todos los que todos los que podáis y y os doy la la gracia por vuestra atención aplausos 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 a la gracia me la pide de la gracia